El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado la ampliación del plan Corresponsables para facilitar la conciliación en más de 600 municipios de la región. Vamos a aprobar una ampliación de un plan al que le hemos dado muchísima importancia, que ha generado 1.500 y va a volver a generar 1.500 puestos de trabajo, que es un plan en definitiva para facilitar la conciliación y el respiro de las familias y la atención a los niños. Hemos tenido un éxito enorme, son 16 millones de euros y otros 16 que pondremos este año, para conseguir que realmente haya oportunidades y que no sea solo en las ciudades. De hecho, no ha sido donde mejor comportamiento ha tenido este programa, donde ha tenido un comportamiento excepcional ha sido en todos los municipios. Llegamos a más de 600 y yo quiero invitar desde Porzuna a que se sumen todos, porque casi todo el mundo que lo pida va a tener ocasión de tener, sobre todo mujeres, que son las que se benefician de este trabajo, contratada para poder conciliar, para permitir un respiro en definitiva, para facilitar que los menores, que esta vez lo van a ser de menores de 16 años, puedan acceder a un plan Corresponsables. Bueno, son medidas que favorecen la igualdad, la conciliación, la modernidad, y que además tengo que decir que nos podemos permitir, porque no es ningún problema, ni tenemos un problema ni de despilfarro, ni de todo lo contrario. Así lo ha anunciado el presidente castellano manchego en Porzuna, instantes antes de asistir a la ecuaristía y procesión del Corpus Christi de esta localidad ciudad realeña. De igual modo, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que el Gobierno autonómico recuperará el complemento para los docentes con necesidad de itinerancia. Ya que le exigimos, por ejemplo, a nuestros maestros, a nuestros docentes, que tengan que estar rotando, algo que se suprimió en el 2012 y que vamos a reponer también la semana que viene, que es el complemento para los docentes con necesidad de rotación, de itinerancia, a los que obligamos a ir de un sitio para otro para trabajar en distintas poblaciones. Son 720 afectados, 720 familias. Pensarán que no es mucho, pero creo que es simple y llanamente de justicia. Durante esta visita a Porzuna, el presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado por la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el alcalde, Porzuniego, Carlos Jesús Villajos. El Gobierno de Castilla-La Mancha remodelará el paseo del bosque de Puerto Llano en dos fases y en un plazo de diez meses. De ahí que la visita de mañana, que van a mantener tanto la empresa como los servicios técnicos del ayuntamiento, lo que nos va a ayudar es a poder delimitar dónde está la frontera entre la primera y la segunda fase de la obra. Para que en una primera fase podamos abordar lo que es el arreglo del parking subterráneo y todo lo que esté por encima de ese parking y que en una segunda fase podamos terminar el resto de la obra para así poder compatibilizar la obra con el disfrute de la ciudadanía de este lugar tan importante para todos nosotros. De ahí que esa ejecución, estimada en diez meses, podamos abordarla en dos fases. Y además vamos a empezar ya muy pronto. De hecho, les puedo anunciar que a lo largo del mes de julio y tras la visita que se va a producir mañana de carácter técnico, se van a poder iniciar las obras de esa primera fase que les acabo de comentar. Las obras supondrán la peatonalización del viario entre ambos paseos con unos recorridos que conectarán la Fuente Agria y la Parroquia de la Virgen de Gracia, la eliminación de las actuales rampas de acceso al aparcamiento subterráneo, la prolongación de las líneas de vegetación para ocupar todo el espacio, generando zonas de paseo y distancia de diferentes escalas. ¡Gracias!